Que le colgaban tres cartas de la cola Que eran raíz del árbol de su historia Y en la espalda de las alas le brotaba Fuego y ceniza de avegano batalla Que le contaron que la vida se desvía Según la historia, que aún duele todavía Y no la vieron tener mala gendama Criando sueños nacidos de la yaya Y no, no estaba sola, creía en el karma Quiero verte amanecer todas las mañanas Que el último viento nunca fuimos calma Y del veneno tragaron palabras Y no, no estaba sola, creía en el karma Y antes de nada, aunque haces por la mañana Su olor rapado y sonrisa en la mirada Y no, no estaba sola, creía en el karma Quiero verte amanecer todas las mañanas Que el último viento nunca fuimos calma Y del veneno tragaron palabras Y del veneno tragaron palabras No estaba sola, creía en el karma, quiero verte amanecer todas las mañanas, que fuimos viento, nunca fuimos calma, y del veneno entregaron palabras. No estaba sola, creía en el karma, quiero verte amanecer todas las mañanas, que fuimos viento, nunca fuimos calma, y del veneno entregaron palabras. No estaba sola, creía en el karma, quiero verte amanecer todas las mañanas, que fuimos calma, y del veneno entregaron palabras.